Con más de 4.500 participantes arrancó la Paralimpiada Nacional Colima 2018, evento que por segundo año consecutivo se lleva a cabo en nuestra entidad y que congrega a más de 4.538 participantes, entre deportistas paralímpicos, entrenadores, directivos e integrantes de las delegaciones de todo el país. La ceremonia de inauguración fue presidida por el secretario de Educación Jaime Flores Merlo, así como del gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez. Durante la ceremonia, el titular de Educación señaló que este evento de relevancia nacional es considerado el principal semillero de talento deportivo en las disciplinas del deporte adaptado, para la conformación de selectivos de alto rendimiento que representarán a nuestro país en justas internacionales. Flores Merlo mencionó que la organización y desarrollo de este evento acredita que el deporte será siempre un factor de superación que se expresa ante las dificultades externas, pero en especial en los propios desafíos del espíritu. La Paralimpiada Nacional es un escenario competitivo del ser humano frente al otro, además de las propias posibilidades, pues el deportista compite ante sus propios alcances. Asimismo sostuvo que esta justa es un gran encuentro para ponderar y exaltar la dignidad frente a las barreras y exclusiones, lo cual es acorde a la filosofía de la plena y feliz integración de las personas con discapacidad. Notimex.